Hola amigos, estamos aquí con la actual reina, bueno, recién posicionada reina Jade León. Jadecita, cuéntanos, mejor tarde que nunca, la banda y la corona llegó. Bueno, la verdad estoy muy contenta. Bueno, en su tiempo hubo una reina a quien yo también le daba mucho mi apoyo, por cosas internas, ella no puede seguir con su mandato, me da mucha pena porque era una excelente persona. Y bueno, se me dio la oportunidad de ser reina de la comunidad y me toca a mí representar a mi población, a mi comunidad, a mi gente, con orgullo, con honor y bueno, las segundas oportunidades cuentan como la primera oportunidad para poder salir adelante y sacar a la comunidad adelante. Pero después de esto, quedar en segunda y luego venir a destronar a una reina, cuéntanos, ¿cuánto cómo te sientes? No, yo no destroné a nadie, creo que... ¿Ella se lo buscó? Omito esa pregunta. ¿Ella se lo buscó? Pues le repito, omito esa pregunta porque no es mi problema personal, yo no puedo meterme en la vida de los demás, cada quien labra su destino. ¿Labra su destino? Y bueno, quizás ella cometió algún error que no le gustó la organización y fue destituida, pero yo no tengo nada que ver con eso y yo respeto la decisión de la organización y... Cuéntame, ¿tú sientes que puedes aportar en algo? Bueno, yo estoy decidida a que pueda ser, siempre lo dije, quizás no pueda ser la reina que haga más cosas, pero voy a tratar, voy a luchar de hacer obras sociales, que eso es lo que más necesita la gente. Y aclaro, no solamente la población GLBTI necesita ayuda, yo lo voy a hacer a nivel, para toda la población ecuatoriana. Cuéntame, ¿cuál es tu proyecto para la reina de la comunidad? Porque tú tuviste un proyecto para participar, cuéntame cuál es para nosotros ser punto latente para que lo cumplas. Ok, bueno, mi proyecto es... El momento que yo me propusieron que... Suponga mi proyecto es ese, justamente, las obras sociales para toda la población ecuatoriana. ¿Qué obra social hay? ¿Cuál es tu proyecto en sí? Mira, yo tengo muchos proyectos. No te voy a decir a punto cierto... ¿Uno de ellos hay? Ayudar a la gente que está más necesitada en las calles. Hay muchas personas GLBTI trans que viven en las calles también. ¿Invitarás a la gente de Punto Fuerte para que cubra tus obras? Claro que sí, siempre y cuando sea en una forma positiva, vuelvo y repito, todas las personas que hablen en forma positiva y que aporten en forma positiva, están bienvenidos. Quiero que la gente que va a opinar en forma destructiva por lo menos se ponga la mano en el corazón y diga ¿Qué he hecho yo por la comunidad? ¿Y qué puedo aportar para la comunidad? Jade León ya no está para chismes de barrio. Cualquier chisme de barrio que se mantenga a 10 kilómetros lejos mío, lo mío está ayudar y sacar adelante mis proyectos sociales. Un saludo entonces para la gente que sigue el chismo de barrio de Punto Fuerte, Jade León. Un saludo para Angela Riquelmer y los nuevos Anchor de Punto Fuerte. Besos, reportó para ustedes, Jonathan Riquelmer, Punto Fuerte.